61 años al servicio del pueblo en las operaciones bancarias sustentan la trayectoria de los trabajadores de Vandec, Sucursal 7611, colectivo que reconoció a nombre del resto de las sucursales del territorio, los más notables logros del ramo en el marco de la celebración de su jornada este 13 de octubre. En presencia de Alessander Spex Céspedes, primer secretario del partido en el costero municipio de Manzanillo, y otras autoridades gubernamentales, se estimularon a los bancarios que atesoran 5, 10 y 15 años de labor ininterrumpida en el sector. Hacer llegar el reconocimiento público a los bancarios nos llene de regocijo, satisfacción y el compromiso con ese pueblo que cada vez exige de nosotros un buen servicio, aún en las condiciones reales del momento. Por tanto, llegue la felicitación a todos los trabajadores en Cuba del sector bancario, en especial a los manzanilleros. El Día del Trabajador Bancario se instauró en Cuba el 13 de octubre de 1960, fecha en que se dictó la Ley de Nacionalización de la Banca por el Gobierno Revolucionario Cubano. Desde entonces, se rindió homenaje a los obreros destacados del sector, al tiempo que se recuerda el nombramiento del comandante Ernesto Guevara como primer presidente revolucionario del Banco Nacional de Cuba. La jornada que festeja ese acontecimiento y hace valer el desempeño social de los trabajadores bancarios, se extenderá en Manzanillo hasta el venidero 26 de octubre, días que servirán de motivación para perfeccionar la eficiencia en los servicios bancarios. En Granma, William Sánchez y Brisaida Sánchez Olivera, en directo.